El tercer paraíso, premio Alfaguara 2022, de Cristian Alarcón, él es periodista chileno, escritor, radicado en Argentina. Saltó de la crónica a la novela, y lo hizo muy bien, ganó el premio Alfaguara. Dice, una novela que abre la puerta a la esperanza, para encontrar en lo pequeño un refugio frente a la tragedia colectiva. El confinamiento del 2020 es el protagonista, y se va a su cabaña en las afueras de Buenos Aires, para enfrentar lo que pueda venir. Cultiva un jardín con todo tipo de plantas, flores, indala sobre la información del pensamiento científico, el nacimiento de la botánica, y la gran aventura de las expediciones europeas del siglo XVIII. Asimismo, rememora la historia de su familia, que fue arrancada de raíz en Chile, en la dictadura de Pinochet. Entonces, inundado por los recuerdos de las dalias que plantaba su abuela Alba, la presencia de la selva amazónica en ese paraíso de diferentes grados de conservación, El país rural del cono sur se convierte en un personaje fundamental, con sus propios ritmos, con las huellas que dejaron los hombres que intentaron poblarlo, la historia, la botánica. El relato familiar fluye, se fusiona y marca el carácter del protagonista, sus elecciones vitales y su manera de estar en el mundo. Esta novela es un relato luminoso sobre la vida cotidiana de una persona, pero también sobre la tragedia colectiva que nos acecha. Lo pequeño, lo sencillo, ese paraíso personal que construimos como un refugio, es también, en última instancia, lo que siempre nos habla. Gracias.